¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 ¡Susuri! 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 ¡Susuri, ¿susuri? ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 ¡Vamos! ¡Eso has terminado! ¡Para que este descanso se puede destruir! ¡Cannot! ¡Tienes un descanso! ¡Te has terminado ya! ¡Nos vemos en el próximo! ¡Cannot! ¡Nos vemos en el próximo donde nos vamos a tratar de... ¡No me dejes, no me dejes que nos conquistar! ¡Aquí está! 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 Podemos hacer un círculo de seguimiento azul. Si pulsas Círculo, cuando tu círculo es visible, lanzas los objetos a que tu lo que puede hacerlo. ¡LOS SUSCRUDIOS VEZ! ¡SUSCRUDIOS! ¡Oscara que no se te hagan el mapa! ¡No creo que no! No creo que no. ¡Cantando, la vida! ¡Las tiras! ¡Animé! ¡Alguien ha sido lo que estaba haciendo! ¡Para que no sigas! ¡No cambies! ¡Aquí! ¡Uy! ¡Aquí está... ¡Es una buena! ¡Fuera! ¡Aquí está! ¡Eso es lo que nos servants de Zoraepaka! ¡Sí! ¿No creo que la hoja te ergase? ¡No se lo he comido! ¡Myrite! ¡Ampe de hecho que no me damos nada! ¡Sí! ¡Vamos, lo joder! Es un hombre de unos eeuuu, ¡muy pronto! ¡Este no es tan único! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quién es este? Misión de historia. El cargamento prohibido. ¡Ahhm! Kat, no es por nada. Pero creo que te vas a meter en un buen jaleo. Y por lo tanto, nos vas a meter a todos en un buen jaleo. ¿Por qué? ¿A verdad? ¡Qué tal cosa? ¡Abro! Ya tengo que tener cuidado... Ech. ¡Es un hombre! ¡Eto es igual a esta! ¡Sus... eines! ¡¿¡¡Mira!! ¡Dubo!! ¡¡Quieres! ¡Mira! ¡¿Se ve!? ¡¿De dónde? ¡¿Susas mamá?! ¡No, no, 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 no! ¡Pero no, no, no! ¡¿Qué pasa?! ¡¿Cantar a tu madre?! ¡¿Tú es un niño?! ¡¿Cantar a tu madre?! No, no, no. ¿Harías de pie? ¡Pero vemos en esta tienda! ¡Pero hella! ¡Pero no tengo nada! ¡ vä! ¡Pero no tengo nada! ¡Pero es esto! Lo siento, ¿no? ¡Aquí sabes! ¡Buena esta loca! Tu caja. ¡Aquí tienes que verlas! ¡No estoy muy bien! ¡Aquí no lo haces! ¡Aquí tienes! No tengo nada... ¡¿Que sabes esto lo haces?! ¡EH! ¡Sociahtra! ¡Se ha gustado! ¡Gracias! ¡Ya voy a destruir la vida! ¡Escara lo mismo! ¡No por eso! ¡Suscríbete a mi canal hoy! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Adule! ¿Ya? ¿Eh? ¡Toldigua! ¡Lo sé! ¡Hasta ingresar, tiragón! ¿A lo mejor se crea para no?, se ha caído graduar... ¿B since ho santo? Además, la ganglia de estrofas... ¡Suscríbete! ¡Pamoo polyum! ¡Ah! ¡P품upen! ¡Pensala! ¡Suscriberos! ¡Te lo debes! ¡Agasi! ¡Pensala! ¡Pensala! ¡Vamos! ¡Pensala! 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 ¡Si! ¡Suscribete! ¡Vamos! ¿Puedo, tienes que hacerlo? ¡No puedo! ¡No puedo, no puedo, no puedo, no puedo! ¡Gracias! Me acuerdo que, si me acuerdo, me llamo de Meridios. Como te cuesta, soy Quintel. A las 17, estoy en la historia de una ciudad de Kinnu. Soy Quintel. ¡Suscríbete al canal de mi canal! ¿Puedes jugar a la próxima? Quiero disfrutar de nuevo. ¡Puede que no hay nada más! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita!